Bien, buenos días a todos, espero que podáis oírme bien. ¿Me podéis confirmar que me oís, por favor, mediante el chat? Yo te oigo bien. Perfecto. Claro, bien. De acuerdo, entonces, de momento, esto funciona. Bien, el motivo del webinar de hoy es que podamos ver un poco las funcionalidades principales de uno de los blades más importantes de Checkpoint. Este blade es Application Control y URL Filtering. Y por otro lado, también vamos a ver un poco una consola, una de las muchas consolas, como ya sabréis, de administración de Checkpoint, que no es otra que Smart Update. Y lo haremos en la siguiente parte. Bien. Por un lado, bueno, el blade de Application Control y URL Filtering, bueno, pues como su nombre bien indica, lo que nos va a permitir es filtrar URLs que vengan categorizadas. Por otro lado, por otro lado, nos va a permitir tener visibilidad de todas las aplicaciones que tenemos dentro de nuestra red. En primer lugar, cuando nos conectamos a Smart Dashboard, que es la consola principal de configuración de todos los blades, nos vamos a encontrar un overview más o menos como el que estáis viendo. De acuerdo. En este overview podemos tener una vista bastante rápida. Si os fijáis, de algunos factores principales, como pueden ser, por ejemplo, pues, bien, qué gateways están haciendo enforcement de la política de Application Control y URL Filtering. Esto es interesante en una estructura grande. También podemos ver qué categorías de aplicaciones categorizadas o bien por ancho de banda o bien por sesiones podemos ver de forma real y de forma instantánea en Firewall. También podemos ver nuestras aplicaciones, evidentemente, y los sitios más visitados. Podemos hacer una categorización, como veis aquí, un pequeño filtrado por el número de usuarios, ancho de banda, mejor dicho, el número de sesiones que tenemos y ancho de banda que se está consumiendo actualmente. ¿Qué pretenden con estos overviews que ya hemos ido comentando en varias ocasiones? Tener una vista muy centrada, muy localizada de los principales indicadores que nos pueden ayudar a administrar este blade. Bien, evidentemente, ya que, como veis aquí, tenemos enlaces directamente hacia otras consolas de gestión, ¿de acuerdo? Como puede ser Smart Event en la consola de eventos de seguridad o la consola de logs en crudo, como puede ser Smart View Tracker, seguro que las conocéis. ¿De acuerdo? Bien, como sabéis, Application Control y URL Filtering se basan en tráfico de capa 7 y se basan en la inspección de ese tráfico. Y utilizan internamente al menos dos procesos dedicados para la categorización y el filtrado de URLs, para la categorización de aplicaciones, descubrimiento de aplicaciones y para el filtrado de URLs. ¿De acuerdo? Estos procesos se llaman Resource Advisor, que es el proceso responsable del filtrado de URLs. Es el encargado de mirar en el campo de la cabecera, en las conexiones HTTP, cuando se hace un GET, o buscar incluso en los contenidos por HRFs. Por otro lado, para analizar los patrones, contamos con un proceso llamado Pattern Matcher, ¿de acuerdo? Que es el que vigila las peticiones y respuestas de clientes y servidores respectivamente y analiza los patrones de tráfico con unos parseadores y los compara con la base de datos local que tiene, ¿de acuerdo? Para detectar si es un tipo de aplicación u otra. Estamos hablando de aplicaciones, estamos ahora en la wiki de aplicaciones. Como veis, ahora mismo, esta visión que tenemos es una visión que no está actualizada, ¿de acuerdo? Porque estamos en modo demo para poder ver datos que cosméticamente nos resulten interesantes, pero esta base de datos que estoy señalando aquí, de 264.256 widgets o aplicaciones categorizadas, el número es mayor. Bueno, esto quiero decir que, como continuamente se están actualizando en la lista de aplicaciones que salen y se están utilizando en las redes, también tenemos que ir actualizando nosotros, ¿de acuerdo? En un total tenemos estas, aunque como os comento, serán, en realidad, hoy en día serán más, ¿de acuerdo? Es interesante este apartado porque nos ayuda a poder ver qué tipo de aplicación tenemos en cada categoría y qué tipo de riesgo. Nos ayuda también con una pequeña descripción y cómo está categorizada, debido a que todas las aplicaciones y URLs están, al menos las URLs multicategorizadas, y de esta forma lo que nos evitamos es que una URL pueda ser detectada por un posible patrón, por una posible categoría y otra no. Por ejemplo, Victoria's Secret, la página de Victoria's Secret, es una página que está categorizada en nuestra base de datos de URL filtering como shopping y como pornografía. Por tanto, si quisiéramos filtrar de cara al exterior la página de Victoria's Secret, o quisiéramos filtrar una URL, o si quisiéramos filtrar simplemente categorías, digamos que no tendríamos agujeros por ningún sitio debido a esta multicategorización, ¿de acuerdo? Bien, en este entorno podéis hacer una búsqueda rápida aquí para ver, por ejemplo, algo que os interese en concreto. Como pueda ser, algo relacionado con pornografía o, bueno, ahora no me está funcionando la búsqueda, ¿vale? Pero esto sería una búsqueda tipo Google, aquí simplemente pondríais lo que quisierais buscar, estoy poniendo the alert, aunque bueno, hoy en día no tiene mucho sentido, pero parece que no me lo está buscando en modo demo, da algunos problemas, ¿vale? Esta sería la forma de buscarlo más rápidamente o podemos ir buscándolas así e ir haciendo una búsqueda encadenada. Bastante intuitivo. Bien, por otra parte, en cuanto a las políticas, tenemos una área de políticas que, como veis, todos aquellos que ya conocéis Checkpoint, es una visión bastante estándar y bastante parecida, se pretende mantener el formato de las políticas, ¿de acuerdo? Bien, en estas políticas, al crear una nueva política podemos indicarles, evidentemente, o tenemos que indicarles más bien, el origen, el destino de nuestra política, qué aplicaciones o sitios URL o qué URLs van a aplicar en esa política y la acción, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por la acción, que es la que más, digamos, opciones nos ofrece. Tenemos, evidentemente, la acción de permitir, la acción de informar al usuario mediante un User Check, que luego veremos más adelante, con una página web, antes de acceder al sitio, tenemos esa opción de informar, mira, este sitio no es, en principio, un sitio donde debieras acceder, que lo sepas, va a quedar registrado este acceso, simplemente que lo sepas, ¿de acuerdo? Informar al usuario, preguntar, podemos bloquear, ¿de acuerdo? Bien, con un mensaje de reemplazo, es decir, mostrando una página web, indicando a los usuarios que no les vamos a poder dar acceso a esa aplicación, porque no está permitido en un entorno empresarial, o simplemente bloqueando sin dar ninguna información más. Mi consejo es que se haga bloqueando, ya que los usuarios, lógicamente, piensan que no les está funcionando el navegador, o algún problema similar, y ellos intentan recargar con F5, 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 y esas son nuevas peticiones que al final van a denegar el firewall, con lo cual, sí, recomiendo este tipo de mensajes de reemplazo, ¿de acuerdo? Una de las acciones también más interesantes dentro de este Blade es que, además de poder categorizar aplicaciones y tráficos contra URLs concretas, determinadas o categorizadas, podemos aplicarles un ancho de banda, como estáis viendo aquí, tanto de subida como de bajada, ¿de acuerdo? Bien, esto es una utilidad que es bastante obvia, pero hay que tener en cuenta que todo el ancho de banda que se permite aquí, tanto de subida como de bajada, es multiplexado para todos los usuarios, para todos los orígenes de esta regla, es decir, si ponemos 100k y tenemos toda la empresa leyendo por aquí, toda la empresa va a compartir 100k, lo cual sería equivalente a no dejarles navegar, sencillamente. Bien, también tenemos, como siempre, una opción de añadirle un tiempo de validez de esta regla, ya que es bastante común que en ciertos entornos empresariales, durante las horas de la comida o ciertas horas, sí se permita acceso, o sea, dependiendo qué páginas web o qué sitios o mediante qué aplicaciones, ¿de acuerdo? Tendríamos esta opción de esta forma. La política, como veis, bien, podemos introducir un comentario, etcétera, es bastante sencilla. El campo hit count, como siempre, nos ayuda a saber si esa política está bien puesta o no está bien puesta. Me explico. Si no está bien puesta, tendremos cero hits. Es decir, hay una por encima que lo sobrescribe. No nos tendremos que preocupar mucho por eso, porque una vez que compilemos e instalemos, si hay una política que está puesta en un puesto superior a otra, en un puesto anterior, podríamos, el propio compilador de Checkpoint nos va a indicar que esa política puede estar, hay una política que está escondiendo a otra. Pero puede ocurrir que alguien nos pida un acceso, nosotros abramos ese acceso, y de repente, bueno, veamos que no hay ningún hit, con lo cual podemos deducir que ese tráfico está entrando por otro sitio. Es simplemente un mecanismo de travel shooting que se utiliza gracias a este campo, y se utilizan todos los blades, ¿de acuerdo? Continuamos viendo, bien, en este caso, para ver de forma rápida qué gateway tenemos con este blade activado, con este blade activado, simplemente iremos a los gateway que lo tienen habilitado, en lugar de ir uno por uno, si en el caso de que tengamos más, indicando y viendo que dentro de cada uno qué blades tiene activados, ¿vale? Es la forma más sencilla. Bien, este apartado de configuración es bastante importante dentro de la estructura de este blade, ya que nos permite editar o crear nuevas aplicaciones o nuevas URLs, como veis aquí, a partir de wizard, a partir de una expresión regular que tengamos, a partir de una URL completa, por ejemplo, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, le podemos poner aquí, bien, ¿de acuerdo? Y le diríamos a qué tipo de aplicación corresponde, por ejemplo, ¿de acuerdo? Añadiríamos la que quisiéramos, nos da igual en este momento. De acuerdo, ya tendríamos nuestra nueva aplicación aquí con nuestra URL, bastante sencillo. Por otra parte, tenemos los mensajes de reemplazo. Los mensajes de reemplazo, como hemos comentado antes, son aquellos mensajes que nos aparecen bien, como vemos aquí, en una vista normal, digamos, entre comillas, en un PC normal, en un portátil. Y esta es la vista que tendríamos en un dispositivo móvil, como una tablet o un smartphone, ¿de acuerdo? Bien, estos son todos los mensajes de reemplazo, todos los mensajes que les aparecen a los usuarios de forma predeterminada. Y podemos, evidentemente, crear más, tanto a la hora de preguntar, como a la hora de bloquear, como a la hora de informar, evidentemente, al cliente o al usuario final. Evidentemente, son mensajes distintos. Bien, es importante, como os digo, que podáis definir estos mensajes, ya que, si no, es posible que tengáis un aumento del intento de conexiones o de reconexiones, que al final va a ser tráfico que no va a prosperar. Y, bueno, aunque no cargue mucho a la red o al firewall, siempre es tráfico que no debería estar. Bien, no mucho más, los límites los podemos configurar de esta manera. Como veis, hay algunos predefinidos y nosotros podemos crear los límites de ancho de banda tan fácil como esto. Vamos a ponerle QoS, digamos un poco entre comillas, ¿de acuerdo? Porque tenemos un blade específico de QoS para trabajar con multicategorización en colas, etc. Pero aquí podríamos hacer calidades de servicios indicándole la cantidad que queremos de tráfico, de bajada y de subida. Este objeto, entre comillas, lo utilizaremos luego en las acciones de las reglas, como hemos visto. Muy bien. Pasamos ahora a una parte bastante importante de configuración que hay que tener muy en cuenta a la hora de configurar este blade. Que, bueno, evidentemente, empezamos por las actualizaciones. Tenemos que conseguir que nuestro equipo esté continuamente actualizado para recibir las firmas de las últimas URLs. Que están categorizadas y que estamos obteniendo a través de los feeds cuando tenemos una licencia activa de checkpoint. ¿De acuerdo? Y, por tanto, es importantísimo que podamos configurar un proxy. Si tenemos proxy en nuestra red, para que pueda salir el firewall a buscar las actualizaciones, podamos decirle cómo queremos actualizarla a través de nuestro user center con nuestro número de contrato válido o a través de nuestro sistema de ficheros local, ya que tendríamos que dejar las actualizaciones en una ubicación concreta. Y después, lo que tendríamos que hacer en este apartado, que también es muy importante, es programar las actualizaciones. ¿De acuerdo? Aquí podemos jugar, de alguna manera, con la multicategorización de aplicaciones. Cuando nosotros creamos una nueva aplicación, o, mejor dicho, creamos un nuevo filtrado de URLs, podemos decirle que esa URL, al igual que nos viene definido por defecto de fábrica de checkpoint, esa URL tiene una criticidad, ¿de acuerdo? Que nosotros le podemos asignar y tiene una categoría, por ejemplo. Pero, al igual, como decía, que hace checkpoint, podemos multicategorizarla para que no se escape por ningún lado. Bien, como veis aquí, podemos incluir tantas categorías como pensemos que sean aplicables a esta URL. ¿De acuerdo? De esta forma ya tendríamos la URL multicategorizada y tendríamos menos forma de encontrar agujeros. Bien, por otra parte tenemos inspección de HTTP. Simplemente sería habilitarla, ya que la aplicación, ya que HTTP es un protocolo que intercambia datos en texto claro. No necesitamos mucho más para poder analizar, ya que los parseadores que os he comentado antes y, bueno, ambos procesos internos, están continuamente monitorizando el tráfico y al verlo en claro podrían filtrar todas las aplicaciones, reconocer aplicaciones y URLs. El problema lo tenemos, cuando llegan tráfico cifrado al firewall, actualmente se estima que un 40% del tráfico en Internet se produce, del tráfico, perdón, HTTP por Internet se produce mediante SSL y en los próximos dos años se piensa que llegará a ser en torno al 70%. Bien, ¿cómo va cifrado estos protocolos o este tipo de tráfico con SSL? ¿Qué es lo que ocurre cuando, como todos sabéis, cuando tenemos SSL entre medias, el tráfico está cifrado es invisible para el firewall? Podemos, si tenemos el certificado de la aplicación, podemos crear una política que, como veis, sigue el mismo patrón un poco de siempre, para no cambiar demasiado los esquemas mentales de un blade a otro, podemos decirle que inspeccione el tráfico HTTPS. Bien, ni que decir, tiene que estar abriendo el tráfico HTTPS, que lógicamente nos lleva una carga extra. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir con el certificado de la aplicación que queramos inspeccionar. Aquí tenemos la opción de inspeccionar este tráfico o simplemente dejarlo pasar. ¿De acuerdo? Pero, como decía, el simple hecho de inspeccionar el tráfico SSL nos va a cargar bastante el firewall. ¿De acuerdo? Bien, aquí, al igual que teníamos arriba, nos referiremos a los diferentes gateways que tenemos, sin más, que tenemos habilitada esta función. Por otro lado, tenemos, evidentemente, un repositorio de certificados de raíz de las entidades emisoras de certificado de confianza. ¿De acuerdo? Para que a los clientes no les salte un error en el navegador cuando hagamos ese man in the middle haciendo la inspección HTTPS. Bien, evidentemente, podemos basarnos en ciertos parámetros del certificado para rechazar conexiones, como pueden ser listas de revocaciones basadas en fechas, por ejemplo, o un servidor de un certificado que no sea confiable porque se ha autoafirmado, etc., pueden ser directamente cortadas. Bien, aquí almacenaríamos los certificados de aquellas aplicaciones que queremos analizar para ser utilizados luego en la política. Una parte muy, muy importante de la configuración es hacer un tuning. De hecho, es uno de los primeros pasos que yo recomendaría. Como veis, este apartado nos define la forma en cómo se va a comportar el blade a la hora, en este caso, de tener una carga bastante grande o tener un error de sistema causado por un crash, por el fallo de un proceso, por la caída de un interfaz, etc. Podemos o bien hacer un failopen, es decir, permitir todas las peticiones. En este caso, estamos prefiriendo comunicación, disponibilidad, evidentemente, en detrimento de la seguridad. Y en el caso del block all request, estaríamos poniendo más prioridad en la seguridad, pero quizá nos estemos cargando, por decirlo de alguna manera, alguna conexión que sí pueda ser buena. De acuerdo, hay que llegar a un compromiso entre las dos y, sobre todo, en este apartado cuenta mucho la política de seguridad que se tenga en la empresa. Bien. Por último, en este apartado, vamos a ver que todo el apartado de URL filtering puede ser administrado también desde un punto de vista, digamos, tradicional. A través del uso de listas blancas, listas negras, excepciones de red. Estas serían las notificaciones que nos aparecerían, además del mensaje de rechazo. Y aquí tendríamos también, si tuviéramos un gateway anterior a las versiones actuales, podríamos decirle también que hiciera el bypass de la misma forma que se lo hemos dicho en el engine. ¿De acuerdo? Bien. En principio, podríamos acceder de forma directa a todas las alarmas que nos ofrece este blade, directamente pulsando en este botón, ya que nos enlaza con otra de las consolas que comentaremos en otro momento, en otra de las sesiones webinar, que es Smart Event. Como veis aquí, en Smart Event se nos abre directamente la consola y nos abriría, bien, toda la información que nos está dando este blade con la correlación que nos ofrece Smart Event. Como digo, lo comentaremos más en futuras sesiones. Por otro lado, queríamos también hablar muy brevemente, porque es cierto que es un software de gestión que, si bien es muy utilizado, tiene dos funciones muy concretas y muy dirigidas. Smart Update se utiliza principalmente para tener un control de las licencias y de los contratos con sus fechas de expiración de todos nuestros equipos. Aquí tendríais un ejemplo. ¿De acuerdo? Si tuviéramos varios equipos, nos habla de las versiones que tenemos, IPs de gestión, etc. Si tenemos licencias adjuntadas, si tenemos cuándo caducan, qué funcionalidades, nos lo diría aquí, qué funcionalidades estarían licenciadas, permitidas y podríamos configurar. ¿De acuerdo? Bien, para añadir una licencia aquí, es tan sencillo como utilizar este botón de aquí para, después de haberla generado en un User Center, importarlas o que nos la hayan hecho llegar desde un User Center, importarlas a nuestro Firewall. ¿De acuerdo? La licencia directamente se importará aquí y la veremos en el gateway correspondiente, ya que tiene en cuenta la IP. Por IP es capaz de localizar y licenciar la máquina. Por otra parte, como os digo, podemos hacer despliegues masivos de parches, actualizaciones, etc. a muchos Firewalls a la vez, a través de esta consola, de una forma bastante, bastante sencilla. Como veis aquí, bien, si veis que aparece todo sombreado, es porque en el modo demo en el que me encuentro en la consola para que podamos ver datos cosméticos y podamos hacer más o menos amigable esta presentación, no me deja hacer ciertas cosas. Es como, por ejemplo, hacer un reboot de este gateway. No puedo porque evidentemente es algo virtual. Podríamos incluso crear un CPINFO, que son los, como sabéis muchos de vosotros, los ficheros que se utilizan para enviar a soporte. ¿De acuerdo? Tan fácil como esto. No tendríamos que entrar a la consola. Podríamos lanzar directamente, en este caso, o en los gateways que aplique, que todavía tengan bolladero, podríamos lanzar directamente la gestión web, etc. Como veis aquí, podemos distribuir paquetes, instalar o hacer un pre-install verify, que esto siempre, 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 antes de hacer una actualización, es muy interesante. Se puede hacer por consola de comandos o se puede hacer mediante Smart Update. ¿De acuerdo? El procedimiento correcto sería, primero, verificar y luego subir para distribuir el paquete, en concreto. Y podemos hacerlo, como estáis viendo, en muchos Fireworks diferentes. Lo cual nos ahorra mucho tiempo en la gestión y, bueno, sobre todo, nos libera de problemas, sobre todo con esta opción de aquí. Bien. Esto es un poco lo que teníamos que contaros de forma breve para hoy. Si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, por chat, por favor. Bueno, por el momento, parece que, no sé si, no sé si estamos todavía, todavía todos en shock por tanta charla que os estoy dando, pero, de cualquier manera, tenéis mi dirección todos de correo y todos podéis enviarme perfecto, Juan Carlos, gracias. Por mí podéis enviarme cualquier duda o cualquier interés que tengáis acerca de lo que hemos hablado hoy y os extendré la información sin problemas. Lo dicho, muchas gracias a todos por venir, por asistir, mejor dicho, y espero que os haya interesado, espero que todos volváis a estar en el próximo webinar. Os lo agradeceremos a todos y os lo agradecemos. Y... feliz fin de semana y feliz Navidad. Un saludo. Hasta luego.